La oscuridad a menudo se asocia con el miedo y lo desconocido, pero también puede ser un poderoso catalizador para el cambio y la innovación. Reflexionar sobre ella nos permite enfrentar nuestros temores y prepararnos para el futuro. Los libros son ventanas a mundos desconocidos y tienen el poder de expandir nuestras mentes más allá de los límites cotidianos. Al abrir un libro, damos el primer paso hacia la comprensión de nuevas perspectivas y posibilidades. A través de las páginas de la literatura podemos explorar utopías y distopías, aprendiendo sobre potenciales futuros. Los libros no solo entretienen, sino que también enseñan, mostrándonos cómo podrían desarrollarse nuestras decisiones actuales. Cada texto lleva consigo lecciones veladas, esperando ser descubiertas por aquellos dispuestos a profundizar más allá de la superficie. Estas enseñanzas personales pueden moldear nuestras vidas y decisiones de maneras inesperadas. Los autores frecuentemente utilizan la literatura para revelar verdades que, de otro modo, permanecerían ocultas. Estas revelaciones pueden ser incómodas o difíciles de aceptar, pero son esenciales para el crecimiento y la comprensión profunda de nuestra realidad. La ignorancia es una barrera formidable que nos impide entender y prepararnos adecuadamente para el futuro. Sin un entendimiento claro de las tendencias emergentes y los desafíos que enfrentamos, nuestras decisiones pueden llevarnos a resultados desfavorables. La humanidad ha demostrado repetidamente una tendencia hacia el egoísmo, poniendo intereses individuales por encima del bien común. Este comportamiento no solo afecta a las relaciones interpersonales, sino que también tiene un impacto significativo en cómo enfrentamos los desafíos globales. El egoísmo humano se manifiesta en muchos conflictos globales, donde los intereses de unos pocos prevalecen sobre las necesidades de muchos. Esta dinámica perpetúa ciclos de violencia y desigualdad, obstaculizando soluciones pacíficas y sostenibles. La guerra es a menudo la expresión más extrema del egoísmo humano. Al buscar dominar a otros por medio de la fuerza, se ignoran las consecuencias devastadoras para la población y el entorno, perpetuando así el sufrimiento y la destrucción. Es crucial criticar cómo la sociedad a menudo trivializa las necesidades humanas básicas, priorizando el consumismo y el entretenimiento sobre aspectos más esenciales como la educación, la salud y el bienestar general. Esta trivialización contribuye a una desconexión con las verdaderas prioridades humanas. La degradación orgánica es una poderosa metáfora que refleja la decadencia social. Al igual que un organismo que se deteriora, las estructuras sociales pueden colapsar bajo el peso de la corrupción y el descuido. Enfrentar las consecuencias de nuestros actos es una verdad ineludible, tanto en la vida personal como en la colectiva. Reconocer nuestros errores y aprender de ellos es crucial para el progreso y la evolución social. La autodestrucción se presenta a menudo en la literatura como un espejo de la vida real, mostrando cómo las decisiones y acciones erróneas pueden llevar a un final devastador. Este tema invita a la reflexión y al cambio. El papel de la conciencia es fundamental para superar la ignorancia. A través de la introspección y el compromiso con la verdad, podemos elevar nuestra comprensión del mundo y mejorar como sociedad. La literatura no solo entretiene, sino que también actúa como una herramienta poderosa para prever y prevenir futuros negativos. Los libros nos ofrecen visiones de lo que podría suceder si no tomamos medidas correctivas ahora. Los libros tienen el poder de enseñarnos a enfrentar la realidad, mostrándonos perspectivas que quizás nunca habríamos considerado. A través de sus páginas, aprendemos a ver el mundo con ojos más críticos y conscientes. Vivimos en un mundo que a menudo parece cerrarse a nuevas ideas. Sin embargo, la literatura nos desafía a abrir la mente, a cuestionar lo establecido y a explorar posibilidades que trascienden los límites convencionales. A veces, el conocimiento más avanzado y revelador necesita ser ocultado de las masas, no por elitismo, sino para proteger su integridad y evitar malinterpretaciones o usos indebidos que podrían surgir de una comprensión superficial. Compartir secretos oscuros con el mundo es una decisión complicada. Los autores que eligen revelar estas verdades a través de sus obras literarias a menudo enfrentan dilemas éticos y morales profundamente arraigados. Prepararnos para lo que está más allá de la ignorancia colectiva es esencial. Los libros funcionan como faros que iluminan nuestro camino hacia un entendimiento más profundo, ayudándonos a anticipar y mitigar las consecuencias de nuestros actos. La humanidad, a lo largo de su historia, ha cometido errores monumentales que han alterado el rumbo de su desarrollo. Estos fallos, a menudo ignorados o minimizados, reflejan una falta de visión y responsabilidad colectiva. La guerra, como fenómeno humano, esculpe profundamente nuestra percepción del futuro. Cada conflicto armado deja una cicatriz en la mente colectiva, enseñándonos que las decisiones del presente tienen ecos duraderos y a menudo devastadores. Frecuentemente en la sociedad moderna, las necesidades humanas básicas son trivializadas. Esto refleja una desconexión preocupante entre lo que es esencial para la vida y los valores materialistas que muchas veces se sobreponen. El proceso de descomposición de las necesidades superfluas revela cómo muchas de las urgencias percibidas en la sociedad no son más que construcciones sociales destinadas a sostener estructuras de poder y consumo insostenible. Mirar hacia el futuro a través del lente de los errores pasados nos ofrece una perspectiva sombría pero necesaria. Reconocer y aprender de estos errores es fundamental para evitar repetirlos y para forjar un camino más esperanzador. El reconocimiento del mal autoinfligido emerge como un tema central en numerosas narrativas literarias. A través de estas historias se ilustra cómo los seres humanos suelen ser los arquitectos de sus propias desgracias, reflejando una triste verdad sobre la naturaleza humana. En la búsqueda de soluciones, la literatura nos guía hacia el conocimiento oculto que ha sido velado por generaciones. Este conocimiento, cuando es revelado, promete no sólo iluminar nuestros problemas actuales, sino también ofrecer caminos hacia la redención y la mejora. La introspección y el aprendizaje continuo se presentan como imperativos para el desarrollo personal y colectivo. Sólo mediante un examen constante de nuestros errores y un compromiso con la educación podemos esperar alcanzar un futuro más prometedor. Revelar verdades incómodas tiene un impacto profundo en la sociedad, sacudiendo las estructuras de poder y desafiando las normas establecidas. Esta confrontación es necesaria para desmantelar los sistemas opresivos y fomentar un cambio significativo. A través de la educación y el conocimiento, se alimenta la esperanza de un cambio sustancial. Estos elementos son cruciales para equipar a las futuras generaciones con las herramientas necesarias para enfrentar y resolver los desafíos que heredan.